Los militantes del partido nacionalista peruano en la región se encuentran como en una sartén llena de agua y aceite, y es que están juntos por el mismo color político, pero separados por sus aspiraciones y cargos. Hace unas semanas, representantes de dicho partido respaldaron a Víctor Esquivel, sin embargo, Brander Alayo, denominado Coordinador Provincial del Nacionalismo, lo desacreditó rotundamente. Señor Víctor Esquivel, ustedes tienen conocimiento que él ha sido separado y ya fue sacado también de los padrones del Jurado Nacional de Elecciones. Hoy en día es un ciudadano independiente, él tendrá que tomar sus mejores decisiones, yo no puedo opinar por él. Lo único, digamos, que como nacionalista debemos evaluar las partes positivas de un nacionalista, y debemos evaluar también las partes que justamente nos llevan a estos procedimientos nacionalistas. Asimismo aseguró que el respaldo que recibió Esquivel no tiene fundamento, es decir, Freddy Otárola y otros militantes no son parte de la dirigencia y que no pueden hacer ni deshacer en el partido. Alayo aseguró que los asuntos regionales se solucionan en la región. El compatriota Otárola, él no es dirigente político partidario. Él puede, él tiene todo su derecho de desplazarse, de poder visitar cualquier base, de poder, digamos, de poder, de poder, digamos, participar en estos eventos, pero políticamente él no ostenta ningún cargo representativo. Los cargos representativos tienen que ver con la Comisión de Organización, con la Comisión Nacional. El encuentro convocado por el partido se realizará el próximo 3 de agosto. Brander Alayo descartó la presencia de militantes y dirigentes nacionales. Al parecer, la unión que pregonaron Otárola y Angulo no se cristaliza en la realidad.